No pudieron los criminales, tarifados, drogados, adiestrados, porque quisieron instalar este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, porque yo le dije vamos a ver quién puede más, Elon Musk, ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo Elon Musk se seca. El que se mete con Venezuela se seca. A la internacional fascista Elon Musk, Bolsonaro, Milley, Novoa, el represor asesino de Bukele, Vox. Y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Y todo el narcotráfico. Toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona. En la sesión plenaria de este miércoles, donde los diputados, los 60 diputados, van a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes van a iniciar funciones a partir del 1 de agosto de 2024. Y bien, cambiamos de tema. Ahora queremos contarle que la Casa de Lula iniciará su gira por todo El Salvador, con el objetivo de exponer el juego como una de las herramientas lúdicas más efectivas en todo el mundo. Este próximo 1 de agosto, la Casa de Lula iniciará su gira por todo el territorio nacional. Personajes como Lula, Tin y muchos más visitarán el Colegio Padre Arrupe desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. El despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, ha impulsado el juego como una de las herramientas más eficaces para aprender, llevando a El Salvador a ser reconocido internacionalmente por las excelentes estrategias de aprendizaje en la primera infancia. Por eso, la gira nacional de la Casa de Lula es una oportunidad para que más niños y niñas se desarrollen plenamente a través de diferentes actividades. Vamos a tener muchos juegos, estaciones con mucha diversión y por supuesto nuestros amigos Muli, el perrito, también va a estar la gatita Mish y también la gallinilla más querida y más amarilla, Pía. Aunque esta gira inicia en San Salvador, la Casa de Lula visitará cada rincón de nuestro país para que toda la primera infancia salvadoreña disfrute y aprenda junto a Lula y sus amigos. Pendientes a las próximas fechas en otros lugares de nuestro querido El Salvador. Sí, para que vayan a jugar con nosotros al aire libre. Con programas como este, el gobierno del presidente Bukele junto al despacho de la primera dama Gabriela de Bukele demuestran una vez más el compromiso con los niños y niñas de nuestro país. Cayezca, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa han realizado todas las entrevistas de las ternas a magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Luego del análisis, la elección se tendrá que desarrollar este miércoles en la sesión plenaria y conocer quiénes van a ser los 10 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los detalles a continuación. El Tribunal Supremo Electoral se integra por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. Son electos por el Congreso de la República. En total se entrevistaron a 12 candidatos de la Corte Suprema de Justicia quienes no deben tener ninguna afiliación política. ¿Usted ha tenido afiliación partidaria o tiene afiliación partidaria? No, presidente. De hecho, para entrar en esta postulación es uno de los requisitos. Los cinco futuros funcionarios que estarán al cargo del TSE serán elegidos en la sesión plenaria número 13 que se desarrollará el 31 de julio, fecha en la que finaliza el periodo de la actual magistratura. Pero siempre es necesario recordar y repetir que esto lo hacemos de cumplimiento al artículo 200 de la Constitución, que nos indica que tenemos que escuchar propuestas de partidos políticos y también, como en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. Estas entrevistas se hacen de manera generalizada, publicadas en redes sociales, con el objetivo que la población también conozca los perfiles. Los nuevos funcionarios serán electos para el periodo 2024-2029, conforme a lo establecido en la Constitución de la República. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Gracias Miguel Paredes y le daremos seguimiento a este tema. Nuestro país continúa en alerta roja, esto debido a los casos de dengue. Si bien es cierto, se están realizando diferentes acciones en todo el territorio nacional para eliminar criaderos de zancudo, labores de fumigación. También es importante que la población salvadoreña se mantenga al tanto de las acciones y pueda poner de su parte y evitar los criaderos de zancudo en sus viviendas. Sobre este tema también conversamos con Ricardo Portillo, hasta la cabina de Radio El Salvador. Así es Marisela, Stephanie, este tema de precisamente el combate al dengue no se detiene, todo lo contrario, el ministro de Salud Francisco Al había mencionado que incluso para estas vacaciones agostinas este amplio trabajo va a continuar en todo el territorio nacional, sobre todo porque este combate se debe intensificar debido a los casos que se han seguido registrando, se han dado noticias lamentables en las últimas horas y lo más importante es enfocar en los esfuerzos, sobre todo en la disminución y el combate no solamente de los criaderos de zancudos, sino también la atención oportuna y las autoridades han insistido de forma contundente que ante cualquier tipo de síntoma similar al dengue que puedan presentar sobre todo los menores de edad, acudir rápidamente al sistema de salud pública para recibir la atención adecuada y así minimizar los riesgos de esta enfermedad. Es un trabajo en el cual, Stephanie, el Ministerio de Salud principalmente está en esta lucha frontal contra el zancudo transmisor del dengue para poder erradicar no solamente a este zancudo transmisor, sino también disminuir la cantidad de casos en El Salvador. Así es, el llamado a la prevención, así lo ha mencionado el Ministro de Salud y las diversas entidades también de gobierno donde alertan a la población a tener siempre cuidado a hacer esas limpiezas preventivas en cada uno de los hogares, revisar si tenemos criaderos de zancudos y también algo muy importante, ser partícipes de estas jornadas de fumigación que cada día visitan diversos lugares de nuestro país. A usted el llamado es abrir las puertas a cada una de las personas que lleguen a fumigar para que puedan eliminar cada uno de los criaderos de zancudos y también a los promotores en cada una de sus verificaciones. Y de hecho, el Ministerio de Salud continúa desarrollando jornadas de limpieza en contra del mosquito transmisor del dengue. Además, la institución también estará brindando servicios en centros turísticos durante las vacaciones de agosto. El gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Salud intensifica las jornadas masivas de fumigación para acabar con el mosquito transmisor del dengue y chikungunya. Las jornadas son una estrategia masiva de control antivectorial a lo largo de todo el territorio. En este esfuerzo se han unido varias instituciones de gobierno, lo que permite alcanzar el mayor ataque contra el zancudo. Sobre todo estamos viendo cómo no solo se están haciendo las acciones de la fumigación, sino que estamos viendo identificación y destrucción de criaderos de zancudos, identificación de los pacientes febriles, que esto es muy importante, porque si usted identifica el paciente febril, usted está identificando a los pacientes que pudieran tener la enfermedad. Y en el marco del plan de vacaciones agosto 2024, el Ministerio de Salud ya está preparado para atender cualquier tipo de emergencia que se presente. Esta institución, al igual que otras del gobierno, estará presentando servicios sin descanso. Gracias.